La Coparmex ha levantado la voz para exigir mayor seguridad en las carreteras nacionales, pues los robos de unidades, los asesinatos de operadores y los cobros de piso por parte del crimen organizado nos están costando a todos. De esto nos explica Carvera Escarranza, presidente a nivel local. Tenemos ya todos los datos que se han recopilado en los últimos años. Es una escalada en la violencia en las carreteras, al robo, inclusive ya han quitado vida de muchos operadores. Que todo esto se traduce al final de cuentas en que las empresas tenemos que invertir más en seguridad, tenemos que invertir más en los operadores, los costos de los seguros están subiendo cada año y todo eso siempre lo hemos mencionado, ¿verdad? Que al final de cuentas es un costo trasladado al consumidor final, que el producto se ve elevado en el precio. Y cuando hablamos del producto, hablamos de todos los productos, o sea, desde un chile, tomate, cebolla, hasta una estufa, no sé, cualquier cosa, ¿no? Claro, claro, pues prácticamente todo lo que se mueva por carretera está siendo afectado y no solo las empresas transportistas, también los productores, las cadenas de distribución, todos ellos también están afectados. Hay que recordar que la mercancía, pues muchas veces va asegurada, pero algunas otras veces no. Y aunque te roben mercancía asegurada, pues hay que pagar un deducible que te termina afectando. Entonces, transportistas, productores, cadenas de distribución, todos estamos siendo afectados. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.